¡Bravo! El Bunker de la Florida le rinde homenaje al Rey de los Solis, al Chino Julca. ¡Nunca! ¡Nunca volverá! Sábado 6 de abril, todo chismote se prepara a rendir homenaje al Chino Julca. Y esto será junto al Rey de la Carretera Central, Joseph, el doble de Pascualillo Coronado. ¡Sí! Joseph, el doble de Pascualillo Coronado, junto a sus hechis bailarinas. ¡Tú dices que a mí me quieres, pero eso no es verdad! Además, el sonido rítmico, John Guigía, animación de Nino Mesa, luces simodélicas, seguridad total. ¡Vamos a todos los talleres! Sábado 6 de abril, 8 de la noche, nos vamos al homenaje del Chino Julca. En el renovado local Chelero, el Bunker de la Florida. Segunda cuadra del Jerónica, en la Florida Baja, entrada libre. ¡Te esperamos! ¡No faltes! Caminando por las calles, sin más de esta canción, ando solo sin tu amor.